Desde los altos rascacielos de Park Avenue, una figura retosa y rememora su pasado. Desde un humilde páramo en Cochabamba, en el pueblo de Caraza, un pequeño cenuno monte, huérfano de padres, tendría su primer encuentro con el metal de la tierra al encontrar una mula de oro caída al río, propiedad de un importante empresario que le reconocería el hallazgo. Tras errores cometidos en su juventud, terminaría en Pulacayo, donde se enteraría de la actividad minera. Un hombre ya casado y con hijos, Zenuno Monte no tenía el abasto para mantener a su familia, gastaría todo lo que tenía en comprar una mina vieja. Tras trabajos infructuosos, una explosión cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Uno de sus colaboradores había encontrado en la mina de monte, no plata, sino un metal distinto. Estaño. La beta de estaño más rica del mundo. A partir de ese momento, la situación económica le sería favorable a Zenón y a su familia, haciéndose con más minas y dominando la exportación de su preciado estaño. Su poder se expandiría a nivel mundial, con minas y fundiciones en todo el globo. De golpe, el joven Zenón pasaría a ser todo un poder en el rubro de la minería, viajando al exterior y llenando a su familia de lujos, cualquier roces con la nobleza europea. No desde fuera de Bolivia, controlaría en gran parte el estado republicano, influyendo políticos a dedo a través de la corrupción, todo para apoyar políticas desfavorables a su negocio. Entretanto, sus minas bolivianas se verían envueltas en más trabajos que nunca, explotando a sus trabajadores, que indignados, más de una vez intentarían revueltas que terminarían en baños de sangre. Todo envuelto en una carcajada demoníaca desde lo profundo de la tierra. El joven cochabambino vería ensuciarse su alma poco a poco, no pudiendo decuarse a tiempo a los cambios y dejando cada vez un abismo más grande entre él y su tierra natal. Esta es la historia de Zenónomonte, el rey del estaño, rico por las vetas del estaño que el diablo dota y maldice desde lo profundo de las minas. Aunque la mayoría dice que para hacerse con la riqueza, Zenón debía vender eso al mal diablo. Muchos más insisten en que él era el mismo diablo. Metal del Diablo es una novela política escrita por Augusto Céspedes. Narra a través de la figura de Zenónomonte la vida del rey del estaño, Simone Iturri Patiño, a través de analogías y paralelismos. Publicada en 1946 durante el exilio del autor en Argentina, publicada un año después de la muerte de Patiño y censurada de inmediato por quienes compartían los intereses patiñistas. La novela describe el funcionamiento y abuso de las empresas mideras, orquestado por los tres grandes nombres, Simone Iturri Patiño, Carlos B. Aramayo y Mauricio Hochschild, los llamados varones del estaño, haciendo énfasis en el más grande, Patiño. También se hace un tratamiento del tema de la desigualdad de clases elitistas con las populares, el abismo de diferencia entre estas dos y sus modos de vida. Un epílogo se le añadió al libro posteriormente, epílogo concentrado en la muerte y entierro de Simone Iturri Patiño, y cómo se vio cumplida su promesa de regresar un día a su tierra natal. Pienso que tal vez se ha revelado demasiado de la trama, pero no es que un libro de historia boliviana o la biografía de Simone Iturri Patiño no hicieran la misma. Esta es una novela política y también biográfica, y si fuera una novela de ficción convencional sería muy predecible. Pero eso no es el punto, el punto está en las descripciones que se hace de la historia, que la hacen muy disfrutable. Podemos ver el crecimiento de Solano Monte y hasta cierto punto podemos empatizar con él. Luego como su alma va oscureciéndose debido a la presión y a la codicia, muy pronto saltamos al contraste de la vida llena de lujos y a la desigualdad social. Aun cuando Monte está lejos podemos ver el impacto de sus decisiones e influencia en su país natal. Y tenemos alguna historia inmersa alrededor de la mina para mantener el foco de atención en las penurias de la gente común. También es muy interesante el ver como Monte termina en situaciones donde su dinero y poder no le sirven de nada, como la enfermedad de su hijo o la ocupación nace. Pero lo más interesante es saber sobre su relación con el diablo, al cual encontrará el final del camino y recibirá como si de un viejo amigo se tratara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!